El Sociedad Limitada 63 se viste de Fórmula 1 la edición Motorsport Collectors de Mercedes AMG. Mercedes AMG lanzó una edición especial del Roatzker Sociedad Limitada 63 llamada Motorsport Collectors Edition. Limitada a solo 100 unidades en todo el mundo toma su inspiración del Mercedes W13 Performance. El auto de Fórmula 1 que el año pasado manejaron los ingleses Levy Hamilton y George Russell. Este Roatzker cuenta con un acabado de dos tonos, pasando del metalizado plata tecnológico al negro obsidiana metálico en la parte trasera del coche. Además, cuenta con detalles en azul petronas en el parachoques delantero, paneles laterales y difusor trasero. Como toque especial, Mercedes AMG ha añadido el patrón de estrella Mercedes en la parte trasera en honor a la cubierta del motor del coche de Fórmula 1. AMG sumó un paquete de aerodinámica que mejora la apariencia del coche, con flicks más grandes en el paragolpes delantero y trasero. Un difusor trasero más grande y una estructura revisada para mejorar la aerodinámica. El paquete AMG Night añade acabados en negro brillante al faldón delantero, estribos laterales, protectores de espejos y decoración del difusor trasero. Por su parte, el paquete AMG Night y añade cromo negro para la tipografía y la estrella Mercedes en la parte trasera, junto con la parrilla de radiador. Desarrollado sobre una nueva plataforma exclusiva para deportivos denominada MSA. Inicialmente se ofrecerá en dos versiones, Sociedad Limitada 55 4 Matit Más, impulsada por un motor V Chica 8.4. Cero biturbo que desarrolla 476 caballos de vapor y 700 nanómetros de torque, que puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.9 segundos y alcanzar los 295 kilómetros por hora. Y Sociedad Limitada 63 4 Matit Más, con el mismo V Chica 8, pero llevado hasta los 585 caballos de vapor y 800 nanómetros de par. Con el que puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.6 segundos y llegar a los 315 kilómetros por hora. En ambos casos la transmisión es automática de doble embrague y 9 velocidades y el sistema de tracción es integral 4 Matec. Asimismo, al igual que el nuevo Clase S cuenta con eje trasero direccional y barras estabilizadoras activas. Mercedes aún no ha publicado información sobre el precio.